5, 4, 3, 2, 1 Muy buenas tardes, muy buenas tardes Querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos a otro programa más de Revoluciones por Minuto Bueno, muy buenas tardes Bombi Buenas tardes a todos, buenas tardes Aquí activaditos, buenas tardes Nandito Muy buenas tardes Magda, ¿cómo estamos hoy? El chico de nuestros controles, activaditos que ahorita van a saber la segunda faceta de Nandito Y hoy tenemos aquí a Luis Felipe, bienvenido, un aplauso Luis Felipe Después de una semana de vacaciones Estoy quemado ¿Cómo que estás quemado? Estoy quemado Pues no puedes estar quemado hoy No, ahora has trabajado mucho No duermo hace una semana Oye, ¿y qué hiciste allá en Puerto Rico? ¿Qué no hice? Trabajar, trabajar, más trabajo y más trabajo Pero eso es parte porque estabas ayudando a tu mami Sí Viendo a la familia Un saludito a Aida Ok Sí Un saludo a Aida Ya Y a todas las madres Espero que todas las madres la hayan pasado bien, oíste Claro Una comida tan rica por ahí en todas las casas Te fuiste para celebrar el Día de las Madres Y pues espero que todas las madres la hayan pasado muy bien Y felicitaciones para todas ellas Puerto Rico está de madre Puerto Rico Oye, y ahora muchísimas cosas que están pasando en Puerto Rico Porque ya que estábamos levantándonos, llegó otro Sí, está increíble A chavar la cosa ¿Qué tú crees, Nando? Es la única parte del mundo que hay huelga de estudiantes La única parte, también ¿Sí? ¿Qué tú opinas, Bumbi? ¿De eso? Eso es todo política ¿Ustedes creen que es solamente política para llamar la atención? Seguro El 30, el 100 por 35 Bueno, yo pienso que los estudiantes hoy en día hay que apoyarlos para que se queden en la escuela Porque yo me recuerdo que nadie quería ir a la escuela Mira, todo es un show, todo es un show porque viene el previsito Ya Le afecta más que a ellos nada más, no es más nadie ¿Entiendes? Bueno, mi fanaticada Muy buenas tardes Ya comienza Revoluciones por Minuto Hoy de 1 a 2 de la tarde Recuerden que ustedes nos pueden ver en vivo y a todo color A través de RadioRPM.com A través de RacingSigma.com La Grande 1030M También en Tuning Radio puede buscar La Grande 1030 y nos puede escuchar Y en FM 104.7 FM FM por toda el área este, ¿verdad? De la Florida Y en Facebook Por supuesto, pues busca Magda y Turrino O RadioRPM RadioRPM O RacingSigma Ya, ya Está quemado You have a few options You have a few options If you don't have one of them If you don't have one of those options, you have a problem Exactly Yeah, I think so Hey, now that you mentioned that Yeah I'm going to tell you something very curious And something that I'm going to do Because Oh, yeah Mr. Carl Weisinger Oh, Carl What's up, Carl? Yeah Carl's a good guy I was talking to him last week And he proposed something really cool Oh, yeah What did he say? He's going to give me one of his cars? No Oh, okay To bring one of his couple drivers Old school drivers? Yeah Okay And do the show bilingual So, of course, we're going to do that We're going to be in contact with him We need Gary White here Oh, yeah We need Gary, too Shout out to Gary But That was an excellent idea Yeah, yeah No, that's good And he said he's going to bring some drivers Maybe he could come over Of course Yeah, he could come over Yeah, he's going to bring the drivers Yeah, we get a couple of guys Of course, this Radio RPN is always open, right? Yeah, yeah For anybody It don't matter For bilingual, for Spanish Anybody For Chinese Also, too Anybody Any language Yep What do you think, Luis? Yeah, I guess we could do that I think it's a great idea I think it's a good idea We get a couple of guys And we'll do it like that It'll work Yeah, that was a great idea, Carl And I'm going to call you I'm going to call you probably today or tomorrow And we go and do some donuts in the parking lot We do what? No, there ain't no donuts Well, I think a car is going to bring me one of his cars Oh, yeah, yeah I bet he will And we're going to put a camera outside He's going to do a burnout outside What do you think about that? I'll do the donut for him He'll sit here I'll go do the donut for him Did you like the idea? Yeah, it was good To bring some, you know Something different Yeah We need a excuse So they'll kick us out of here It's like a different exposure A different exposure For different drivers And we can have a couple of people We have to do that Every Saturday A lot of legends over there Every Saturday They can find where the station is Because you'll see the smoke Or the burnout Yeah, because we're going to revoluciones Por minuto Well, my gente Ya En el día de hoy Pues vamos a hablar Un poquito De lo que está pasando En el Orlando Speed World En el día de hoy De lo que pasa En Lakeland Y varios eventos Que se aproximan Se aproximan Durante todo El mes de mayo También Tenemos calendario De eventos Noticias Entrevistas Tenemos a Nandito Hablando de nuestro deporte Pero también A Nandito Lo vamos a ver En otra faceta Que lo vamos a ver En el día de hoy Estamos muy orgullosos De poderlo ver En esa faceta En el día de hoy Bami, ¿qué tú crees? Es algo espectacular Bien, tremendo Claro, de eso Vamos a hablar Un poquito más Y lo vamos a entrevistar Todo así Ok Es muy bueno También En nuestra sección Ayudando al consumidor Estaremos hablando Hoy Con una persona Que Gustavo García Y nos va a hablar De los planes médicos Hoy Porque sabemos Que hay muchísimos Drivers Hay muchísima gente Que no tienen Planes médicos Y hoy Aquí Con lo que vamos a hablar Usted va a poder Conseguir Un plan Médico Y Afortable A su bolsillo Ok Yo no sé decir La palabra Afortable Afortable What is that? Afortable Afortable How do you say In Spanish? Que puedes Comprarlo O algo Que Afortable Que se puede pagar Que podemos pagar Sí Porque a veces Tú das algo Barato Y la gente No lo aprecia Y si pagan 100 pesos Pues lo aprecian Si pagan 20 por lo mismo Pues le dicen Es una porquería Ah ok Fine Ok Debido al incremento De tantas muertes De motociclistas En la carretera Hoy hemos querido Traer el tema De las motoras Y vamos a traer El tema Específico De heat and run Que presenciamos Nosotros Bombi y yo La semana pasada Y esto es algo Que no Lo vamos A tolerar Tú tienes un accidente Te tienes que quedar ahí Y vamos a hablar Un poco más De eso Y también Estamos nominados Para los premios Pauly Pero blandito ¿Qué pasa? No pongas el baby No pongas el baby No hay baby No hay baby El baby El baby Estamos nominados El 27 de mayo Estaremos en el Double Tree Hilton Hotel Allí pues Caminaremos Por la alfombra roja A ver qué pasa A ver qué pasa Todavía los invito A que llamen ¿Verdad? Y que voten Vayan a Magdi Turismo ¿Verdad? Es fácil No, vayan a PremiosPaoli.com Exacto PremiosPaoli.com Y allí podrán Votar Me dicen que pues Vamos, estamos ahí Vamos a ver O pueden ir a tu página De Radio RPM O tu página de personal Y miran el anuncio De los premios Paoli Y hay un link Y los lleva directo Te lleva directito A votar Y estamos allí En dos posiciones ¿Ok? Votar Y votar Sí Bueno, recuerda Sintonizar RadioRPM.com RacingSignMac.com Facebook TuneIn O localmente Sintoniza La Grande 1030 Con 50.000 Vatios De pura fiebre Y ahora Señoras y señores Con frecuencia FM 104.7 Ahora No hay excusas ¿Qué ustedes creen? FM No hay excusas ahora FM FM, suena clarito Claro que sí FM is everywhere Bueno, señoras y señores Números a llamar 407-260-0000 Para lo que tú quieras ¿Line's or open? ¿Recuerden? Una pregunta Claro que sí Hasta para tripita Y si te quieres ganar algo Llama Tengo algo para que te gane Mira, aquí llame Te ganas algo Vamos a un corte comercial Y regresamos en breve Con muchísimas cosas Bien interesantes En el día de hoy No lo quiten Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica tu carro Pasaste horas lavando tu carro Y quieres darle ese brillito Espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Ahí viene sale Y al ratito Ya está todo salpicado Pues mira Se acabó la salpicaera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídelo en tu tienda favorita El de la lata negra El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir El que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando Empower Coding Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros De tu auto Tengan ese terminado Especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son Simplemente pintados Visita Powder Coding Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coding Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo Está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407 452 24 24 23 Al pizza No solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado En el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho Famoso Berling Race Club 407 910 8226 Fabricación de autos De competencia Medio 3 cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407 910 8226 Berling Race Club Tienes problemas de crédito Arregla tu crédito ahora Con Premier Financial Solutions Asegura tu auto Y motora Premier Financial Solutions Ofrece soluciones financieras Seguro de salud Y de vida Oficinas en toda la Florida Central Llama ahora al 407 440 1010 Expertos con más de 15 años de experiencia Pueden ayudarte según tu situación específica Cuéntanos tus problemas y objetivos Y nosotros haremos un plan específico a tu situación Arregla tu crédito Paga tus deudas rápidamente Planifica tu retiro Consulta gratuita En Premier Financial Solutions Queremos ayudarte Visítanos Y busquemos juntos La respuesta Llama ahora 407 440 1010 Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades, promociones y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros Este es el residente de Calle 13 Y está escuchando Revoluciones por Minuto Aquí, Calle 13 Se vale todo, todo Muy buenas tardes Para los fanáticos de Calle 13 Muy buenas tardes, querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más A este, tu programa De todos los sábados Revoluciones por Minuto Recuerden que las líneas para llamar son 407-2600000 Y fíjate que tenemos muchísima gente Ya sintonizados a través de Facebook Tenemos a Hugo Mpierre Jerry Flores Doña Irene dice saludos Jerry Flores dice Buenas tardes Magda Y saludos para todos desde Trenton, Florida Y pues también Manolo Rodríguez dice Que se ajusten a su bolsillo Pues claro, gracias, gracias Manolo, era que no estaba mirando ahí Leyendas Boricua dice Buenas tardes y saludos desde Bayamón, Puerto Rico De parte de sus amigos de Leyendas Boricuas Y Drag Legend Inc Online Magazine También tenemos a Vero Blanco de León Buenas tardes Vero Me encanta Tenemos a Drag Racing Martínez También por ahí Bexy Santos Oh, un aplauso para Bexy Ok Leyendas Boricua dice Controversial saludos Saludos a mi gente de Peyo Performance Pedro Aguirre Le envía saludos a Peyo Performance Claro que sí A todo el grupo Y saluditos a Rolito Rolito Bueno y a toda esa gente También le envío saludos A Drag Legend Que nos escucha Todo el tiempo Allá en Puerto Rico ¿Verdad? Canito Valle Él es un camionero Y es de Connecticut Él nos escucha Saludos Así es que Saludos para todos los camioneros También le enviamos saludos A toda esa gente Que están detrás de los barrotes Que escuchan nuestro show Revoluciones por Minuto Y los que escuchan y no lo aceptan También saludos a ellos Saludos para toda la gente Así es que Ya tú sabes Estamos bien activaditos Bien activaditos Recuerden que estamos ya Pues nominados Para los premios Paoli Muy importante eso Tenemos 13 años en la radio Y ya con estar nominados Y competir Ganamos ¿Verdad que sí? Saludos a Aquilo Vamos a tomar la primera llamada Del día Adelante Estás en el aire Buenas tardes Muy buenas tardes Señores y señores De RPM Agda Hopi Lucha Buenas tardes Buenas tardes Juan ¿Cómo estamos? Felicitaciones Espero que Todo el mundo Yo ya hice mi voto Para que puedan Y se merecen Ese premio Paoli Gracias Por supuesto que sí Todo el mundo a votar Magda Tienes que repetir Por favor En donde podemos En donde puede ir la gente a votar Claro que sí Premios Paoli Premios Paoli Punto com O tú en Facebook A través de Facebook O en Facebook Busca mi nombre Magdi Turrino Y allí pueden votar Perfecto Ya lo saben todos O sea A la internet Todo el mundo Rapidito El informe De fin de semana Del mundo Del automovilismo Este fin de semana Se estarán llevando Dos carreras Muy importantes Una Es esta noche Que es la De Nazca All Star En donde no hay puntos Adivina El que gane Cuanto se lleva Magda No sé No sé Pero debe ser La bolsa debe ser grande Un cálculo Un cálculo 50 mil No 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 100 mil A ver Bombi Un millón de dólares Un millón Exactamente Por lo cual Gracias Un millón de dólares El que la O sea No hay puntos No hay nada Para el campeonato De la Nazca El que gane Se lleva El millón de dólares Casi nada Casi nada Me hubiera gustado Participar Magda Magda Por favor No Quédate Los mata Los mata Los mata El problema Es que no hay cinturón De seguridad Bueno Lo suficiente Como para aguantar Ese golpe Pero bueno Como me Me menosprecia No No Lo que pasa Es que yo valoro Mi vida Y la de los otros También Eso vale Gracias Juan Con mucho gusto Magda Sabes que nos aprecio Mucho Mañana Se estará llevando La carrera Más importante Del mundo De la Indy En Indianápolis La Indy 500 En la cual Estará corriendo El corredor De la Fórmula 1 El español Fernando Alonso Que está corriendo En la Fórmula 1 Y es la primera vez Que va a correr En la 500 millas Mañana A la 1 de la tarde La Indy Se estará llevando Por supuesto Adivine Quién estará También corriendo Si se toma El 45 35 grados En la leche fría Cuando termine La carrera ¿Quién? 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 ¿Rapidito? Pablo Juan Pablo Montoya Que bueno Esa carrera Va a estar Muy buena Se calcula Que más o menos Habrán 175 mil Personas En Indianápolis Viendo mañana Esa carrera Bueno Estaremos informando Todo eso La semana Que viene A ver Quien ganó El millón A ver Si el Proto Magda Va y le pide Una carrera ¿Verdad? Ya, ya Ahí El track Legends Leyenda Boricua Dice Magda Nos gustaría verla En la NASCAR Todavía no llego A ese punto Manejando Manejando Pero tú estuviste En la NASCAR Estuve en la NASCAR Con los corredores Y no me gustó Ay Dios mío Gracias Gracias Juan Un informe rapidito Ha sido para APM Este ha sido Juan Tantarriaga Si no olvidaste Que este día Está hermoso Divino Para ir a hacer Un delicioso Caldo de pierna Y gavilla Con Decía Que tenga muy buena Tarde Gracias Juan Gracias Juan Gracias Gracias Juan Mira Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Que humor tiene Juan Próxima llamada Adelante Buenas tardes Buenas tardes Que tal Buenas tardes Buenas tardes Todo bien Wow Calabazo Calabazo Un aplauso Para nuestro calabazo Ahí tú tienes Bombi Tienes algo que enseñarle Aquí al público Vamos a ver El comeback De Leyland Y calabazo Aquí está bien cerquita Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Una semanita Ajá Ok Calabazo Cuéntanos un poquito Pues ya tú sabes Estamos bien emocionados Regresamos nuevamente A nuestra casa A Leyland Así que invitamos A todo el público Que se necesita Este próximo Sábado 27 de mayo De compact En Leyland Vamos a tener El Super 8 Ahí van a estar diciendo Presente 8 de los autos Marta Ok También vamos a tener La categoría de bracket De 0 a 7 99 Si hubiera Cuatro De los carros Más lentitos De 8 0 en adelante También vamos a hacer Otro bracket Vamos a también Tener el bracket Para las scooters Así que Excelente Que bueno Que bueno Verdaderamente Nos hacía falta Eso en Leyland Que bueno Que cogiste la iniciativa Y que te vas a presentar Lo único que se oye Hablar por las cuatro esquinas De Orlando Es cuando vamos Para Leyland Cuando vamos Para Leyland Y se le dio Se le dio A la gente Al público Así que Calabazo Eso es algo Extraordinario Oye Y la paga Para el primer lugar ¿Cuánto tenemos? Pues mira En la categoría del bracket Tenemos 1.500 dólares En premio Ok Pues eso es Depende como los muchachos Lo quieran dividir Si lo quieren para el primero Si lo quieren dividir En tres cuatro Como yo quiera Yo siempre lo hago A que yo tome la decisión Ok Y las scooters Pues siempre De acuerdo A las inscripciones Que se le da La paga Y pues el quick-end Que van a tener Ya yo le conocí mucho Eso es lo que había Así que Allí que digan Todo el mundo presente Es como Le he hablado Con todo el mundo Que volverla de nuevo Ahí Oh Que fantástico Pues está un poquito apagada Y nada También vamos a tener Un próximo evento El 24 de junio Así que vienen Muchas cosas buenas Para Leyland Por favor le digan Fantástico ¿Algún número Que se quieran comunicar Contigo en especial? ¿Alguna pregunta? De acuerdo Me he quedado Al 863 984 1145 O a través de Mi Facebook Alberto Santiago Calabas Porque a los dos Nos pueden comunicar Y ahí vamos a estar Contestando las preguntas O intento En el nombre que tenga Bueno pues muchísimas gracias Calabas Un aplauso Y espero que Pues el comeback Este lleno ¿Verdad? Desgraciadamente Pues a lo mejor Tenemos que enviar Gente para allá Porque voy a estar Pues en los premios Paoli Que se inauguran El mismo día Fíjate Se llevan El mismo día Y entonces Pues tenemos Eso Pero estamos Tratando Cómo podemos Hacer Ok Tranquilo Ya saben que Siempre gracias Por el apoyo Y por darme El espacio En su programa Y ahora Esto es para algo Ya no nos vamos De nuevo Claro que sí Por acá tienes Tienes un amigo Iván de León De Premier Financial Solutions Te conoce Y así es que Te manda saludos Ah sí Sí Él estudió conmigo Estudiamos junto En la Jai Desde novena Hasta cuarto año Tengo que hablar con él Si él va a pasar Por la pista Me dijo Que iba a pensar A ir por allá Tiene que pasar Por ahí esa noche No Y tienen Tienen que apoyar A Calabasso Porque la gente Estaba pidiendo Pidiendo por la pista De Leclan Y este Calabasso Hizo Habló con Ozzy Y le dieron la luz verde Eso Mi gente Tienen su pista Y ahora Apoyen Este No comenten Lleguen allí Apoyen Porque si se da El evento bueno Pues seguirían Haciendo más eventos Y eso es lo que queremos Y hay que darle La gracia a ellos Por eso Públicamente Le quiero dar La gracia a Ozzy María Que confiaron nuevamente En mí En darme la oportunidad Y como tú dijiste Hombre Necesitamos que apoyen Porque Hay veces Que la gente Habla Habla Y después Llega la hora La verdad Pues no van Eso es así Y la cantidad De dinero es bueno Y si la cuota sigue Y sigue llegando más gente Y se hacen los eventitos Y uno la pasa bien Pues es más dinero Y la pasa una mejor Pero hay que esperar El apoyo de la gente Eso es lo que necesitamos Y tenemos a Leyland Ok Eso así Por favor Le dio Pues los invitamos A todas Que estén presentes allí Y nada Que ganen En los premios Paola Y nos veremos pronto Ay que bueno Pues muchísimas gracias Gracias Calabazo Muchísimas gracias Contamos con tu voto También Gracias Gracias Ese fue nuestro amigo Calabazo Ok Ahora promocionando El comeback de Leyland Bueno señoras y señores Tenemos la próxima llamada Yo me imagino Quién será Quién estará por ahí Adelante Estás en el aire Buenas tardes Sí Buenas tardes ¿Cómo están? Bueno Pues muy buenas tardes Gustavo ¿Verdad que sí? Así es Gustavo García Asesor financiero Y ahora ¿Verdad? Nos vas a hablar De algo bien Bien interesante En el día de hoy Que le aconsejo A toda esa gente Que están en las líneas Que se queden ahí Porque esto Esta información Que se va a dar En el día de hoy De los planes médicos ¿Verdad? Le va a ayudar A muchísima gente Que no tienen planes Por ahí Bueno Gustavo Comienzo con la primera Con la primera Y bienvenido Primeramente A Revoluciones por Minuto Muchas gracias Muchas gracias Este Me siento Muy contento Poder estar aquí Compartiendo con ustedes Un momentito Claro Gracias Bueno y la primera Pregunta que te voy a hacer ¿Qué opciones tiene O alguna Persona Que se haya inscrito En un plan de salud Para Cubrir Los requisitos De Obamacare Sí A mí Si la persona Ya se ha inscrito En un plan Y que está cubierto Por Por el Obamacare Pues Pues excelente Pero Hay personas Que a lo mejor No lograron Incribirse O Enrolarse Durante ese periodo De tiempo Que tenía Y más que nada A ese público Pues les queremos Comentar De que De que hay opciones ¿Verdad? Hay Hay maneras De cómo todavía Estar cubiertos Por un plan No importa Cuando sea Puede ser En cualquier momento En cualquier mes del año No No necesitan Tampoco Tener un seguro social Con su I-Teen O con el Tax ID Pueden estar cubiertos Por estos tipos De beneficios De salud Y Y son beneficios De salud Que cubren Todos los requisitos Mínimos Que necesitan Para el Obamacare O el Affordable Care Act A muy bajo costo Con un network Muy grande De 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 médicos De los networks Más grandes Que hay de médicos Y es un plan Que es un Un PPO Así que Tienen la libertad De elegir El médico O el especial El médico especialista Que quieran Gustavo Contarle que esté en el network Claro Gracias Bueno Nosotros vivimos Porque nuestro show En el mundo Donde yo Estamos ¿Verdad? Hay muchísimos Muchísimos corredores Que no tienen seguro Para su familia Y vamos a Illustrate ¿Qué sucede? Yo puedo conseguir Si yo tengo Una condición Digamos diabetes O digamos Alta presión Yo puedo conseguir Un seguro Con ustedes Claro que sí Sí Este Parte de los requisitos Que Que pidieron En el Affordable Care Act Es que Cualquier 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 enfermedad Preexistente No puede Limitarte A tú puedes recibir Un plan O sea Que tú estarías Cubierto No importa Si tienes alguna Algo Preexistente Sí porque yo he escuchado Anteriormente Que si Oye Si tienes alguna Enfermedad El seguro No te cubre Especialmente Bombi Que tiene ¿Verdad? Ciertas condiciones Con las piernas Él tiene Tiene seguro Pero si no tuviera Te cubre Y eso Es un respiro Para todas esas Fanaticadas Que no se escucha Digamos que yo Tengo un seguro Y me quiero mover De estado ¿Me lo puedo llevar? Es así Este plan Este beneficio Funciona a nivel nacional Así que en cualquier estado Te van a Te van a Cubrir Es así Es muy costoso Así No Uno de los beneficios Más grandes Es que Es a muy buen costo Es bien competitivo Con el mercado Y con la Con Con eso En razón De poder De dar un plan A las personas Y que puedan Que puedan Poder cubrir Sus necesidades A un bajo costo Perfecto Digamos que yo Trabajo para una compañía La compañía puede Obtener ese seguro Para los empleados Es así Y Algo que Queremos Pues poder Compartirlo mucho Con los pequeños Dueños de negocios Que muchas veces Quieren poderle dar Beneficios a sus empleados Pero porque Es tan costoso Prefieren no hacerlo Los invitamos A que Pues a que Consigan más información Con nosotros Vamos a tener Un evento A final de este mes El 30 y el 31 En el área de la Ignona Que bueno Para que Para compartirles De que si Hay una manera Para ellos Poderle dar beneficios A sus empleados A muy bajo costo Y poder retener Y atraer Esos El tipo de empleados Que ellos quieren Y por supuesto Pues tienen Tienen que visitar A Premier Financial Solutions Que están en el 821 O North Main Street En Kissimmee Y por favor Darles una llamadita Al 407-440-1010 Por último Gustavo Sabemos ya Que no es muy expensive Digamos que Somos una familia De 8 En la casa Tienen planes Tienen paquetes Para Cubrir A toda Esa familia Es así Es así Incluye A todos En la familia Y reciben Un descuento Por 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 Cada persona Adicional Así que Este Que bien Que bien Que bien So cualquiera Bajo ahora Y esto es algo Nuevo Me dices ¿Verdad que sí? Es así Es algo nuevo Que lleva tiempo En otros estados Del Del oeste Del país En lo que es California Arizona Texas Y estamos Expandiéndolo ahora Aquí en la Florida Que chévere Que bueno Que bueno Poder contar Con profesionales Como lo son Premier Financial Solutions Amigos Usted Que a todos estos Corredores Que la familia Es tan grande Porque son miles Y miles Y miles Y miles De personas Que no tienen Un seguro Hoy día Porque yo los veo Yo los he visto Yo convivo Con esas personas No hay gente Que no tiene Un médico Puede conseguir Un seguro Barato Puede conseguir Un seguro Barato Por favor Comuníquese Con Premier Financial Solutions Al 407 440 1010 Si Gustavo Una cosita Más muy importante Que no importa El ingreso De la persona Muchas personas A veces Porque tienen Un ingreso Muy alto Han decidido No tener Un plan de salud Esto no es basado En su ingreso Tampoco Solamente En la edad Que bien Que bien Que bien Porque eso no existía No, alguna gente Se asustan por eso Piensan esas cosas Ajá Yo pienso Que la gente Llamarlo a él Y hacerle las preguntas Y no coger miedo Porque es para su beneficio Claro que sí No se dejen llevar Para la otra gente Que no sabe nada Y la consulta Es completamente gratis Ustedes no pierden nada La consulta es gratis Así es que Muchísimas gracias Gustavo ¿Algo que quieras Agregar rapidito? No, muchas gracias De verdad Como le digo Por la oportunidad De comunicar esto Nuestra comunidad Hispana Claro Y no es la última vez Están haciendo muy buena labor No es la última vez Sí, no Y gracias por la labor Que están haciendo La verdad Gracias Gracias Así que exhortamos Gracias Gustavo Gracias a ti Exhortamos al público Bombi A que se comuniquen Que hablen Que hablen con Iván Pueden hablar Con ellos Cualquier pregunta Y ellos están En el 821 North Main Street En Kissimmee Con teléfono 407-440-1010 Oye La solución está aquí Después de No No Hay familias Aprovechen Que están struggling Que van a Emergency Room Que pagan muchísimo dinero Por ir a emergencia Porque se enferma Pero esta vez Puedes conseguir un seguro Oye Que se ajusta A tu bolsillo Oye Lo usé Lo usé Así que 407-440-1010 Para que te comuniques Con Premier Financial Solutions Muchísimas gracias Gustavo Gracias a ustedes Ok Gracias Gustavo Vamos a tomar La próxima llamada Del día Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Good afternoon Ay Mamá Cheito ¿Cómo estamos? Hay ánimo Hay ánimo Oye Cheito ¿Qué hay? ¿Todo bien? Lo que hay es que Si no tienes un plan de seguro Oye Llama Llama a Premier Financial Solutions También Vamos a llamar Bueno ¿Está todo bien? Cheito Qué bueno Qué bueno que llamas Estamos nominados Estamos súper contentos Porque yo espero Que vayas hoy Votes por nosotros Nominados Para el show radial del año Así es que En los premios Paoli Y eso estamos súper contentos Hay que cogerle ese link Y hacerlo viral Que todos los viernes Voten por el show Ya tú sabes Vamos cargando De ese llamamiento Claro que sí Déjame llegar a Arecibo Motorport Y empezamos a llegar Cuéntame ¿Qué está pasando allí En Arecibo? Tengo tanto Que no sé Ni por dónde Eso es bien importante Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Vamos a empezar Por hoy Ok Hoy vamos a coger Cajera de campeones Se llama el evento Eso es así Vamos a coger unos chips Como el Rubicoño Como el Marshall Como Danny Transmission Y otros que van a llegar A la pista Y le van a montar Las el link Por eso carros Corren en el stand track Sí Y van a correr De tú a tú Contra los Los carros Después del asfalto Entonces la acera Contra los turbocalles Y pases de prueba Para todas las categorías Mañana tenemos El primer Parfiebrud y show Esos son los muchachos De Parfiebrud.com El próximo domingo Que es 28 de junio El día del Mazda Con auto show Y cajera No todo el mundo Puede hacer eso Nosotros tenemos El auto show Y cajera El día nacional del Mazda J.P.O. Mazda Pistón Eso vale Soy madera Y él lo sabe Vamos a darle Reconocimiento A Pilón A Volotec A Mecánica Jafo A Jerry Power Jerry Power Racing Team A Edgar Que brega con las delanteras Y con los Mazda Pistones Qué bueno Bueno un montón de gente A Loquito Junior Un montón de gente Que el día del Mazda Es el 28 de junio El 3 de junio El 28 de mayo Disculpa El 3 de junio Tenemos la Fiesta y Calle National Son para los cajos De calle Este Cajitos que Pues del Chinchojeo O sea que en Puerto Rico Esos tal palos Sí, sí Los llevan a Chinchojear Con 500 y 600 caballos En la goma Y Los vamos a poner a coger Ese día Para sacar el cajo de calle Más bravo de Puerto Rico Eso vale Confirmando El 4 de junio Que es ese mismo weekend Es el día del Samurai Hay Sobre mil Samurai Incritos ya Para venir al show Imagínate cuántos Samurai van a llegar Ese día Yo les voy a sacar fotos Para que Para que Después nos digan Que yo soy un mentiroso El 17 El 17 de junio Víspera de Padre Tenemos un eventazo grande 25 de junio Los Mostar Los Fore Auto Show Y Cajera Y la Copa Show En agosto Ay que bueno Eso viene grande Bueno en agosto Vamos a tener que ir para En agosto Porque nos la perdimos El año pasado Yo estoy allí con Cheito En agosto Ok Así es que Me lo embotellé Me lo embotellé Como un examen De estudios sociales De high school Ok Bueno Yo espero que haya Cabida para mí Tengo que darle las gracias A Cheito Por toda la iniciativa Y todo lo que está haciendo Por el deporte Allá en Puerto Rico Porque La gente ve a Cheito Que se inventa esto Y aquello Pero es para nosotros Los corredores No es para él Es que todo el mundo La pase bien Entonces Recuerda que también Mata Que la gente viene Con las cosas negativas Cheito está haciendo Por nosotros Por los corredores Y eso es que se tal Y darle las gracias Y él está en Arecibo Morosport Cuando vayan a la isla Cuando vean a Cheito Denle la mano Denle gracias Por todo lo que está haciendo Él en la pista Y su grupo de trabajo También Que sin ellos No fuera Arecibo Lo que es Hay que darle las gracias A ellos Y quitarse el sombrero Por el excelente trabajo Que están haciendo Y la bola Allá en la pista De Arecibo Eso vale No, no, no La verdad es de Dios ¿Sabes cómo es esto? ¿Entiendes? Nosotros sabemos Que están haciendo Una labor intensa Dime Una pista sin cogedores Es una gesta vacía Sí Es correcto Eso es No hay cogedores No hay pista No hay nada Eso es así Trabajamos para ellos Lo que no vamos a hacer Si no vamos a tratar De hacer lo mejor Para ellos Cheito Vamos a patentizar Esa frase Porque es muy importante Ajá Ok Porque acuérdate Que yo tengo una De David Turbo Dicen que al saber Le llaman suerte La tuya Es muy importante también Algo más que quieras agregar Cheito Nada, nada Apoyen las pistas locales Apoyen las pistas En general Sea así Sea hasta de agua Así que Nada A la orden siempre Metan manos Y los quiero mucho Y te llevo Y manda Ya tú sabes Claro que sí Al patrón que está ahí Y Jindesín Llevando la orquesta Al hombre que nos mantiene Siempre con la tecnología Nueva Mira 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 Cheito Te tiene que ver Con la esposa Mira Esa es su esposa Tienes que verte Coge fotos bonitas Por favor Él escogió esa Está ahí con tu esposa Muchas gracias Iba a coger la foto Que le está sacando la lengua Gracias Cheito Te cuida Saludos a todos Bye bye Esa no Esa no La otra no La otra no Mira Te envía saludos Junior Te cuida Bueno sí Fíjate que aquí Dice Correa Beni Está mirando Iván de León Dice Gracias a todos Estamos a la orden Para cualquier pregunta Sobre el tema De planes de salud Solo tienen que llamar Al 407 440 1010 Agustín Carrillo También Leyendas Boricua Dice Te esperamos En julio En las nacionales De autos De calle En Salina Bueno pues Vamos a tratar A lo mejor Podemos estar por allí Y Marcos Meléndez Está escuchando What's up 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 Timmy Con teléfono 407-218-1600 Oye Están abiertos De 3 a 6 De la tarde Los miércoles Y domingos Cerrado Pero que tienen allí Bueno pues allí Puedes encontrar Ropa para quinceñeros Prom Gala De todo tipo De evento Asesoría De vestuarios Talla Del 0 al 24 Que eso casi Es muy difícil De encontrar En algunos sitios 0 al 24 Sistemas De layaway Oye Puedes separar Tú Puedes separar La ropa Ingrid Boutique En Facebook La vas a encontrar Como Ingrid Tu variedad Boutique Ok That's good Mi modista Ok Oh excuse me Excuse me Ingrid Boutique Ahí lo tienen Ahí está Y por supuesto Images Development Esa es Ahora tienen Enrolment Ella tiene una Academia de modelaje Y ahí pueden ver En pantalla El teléfono 4 10 y 407 218 1600 Los pueden llamar Por favor Y pueden también Incribirse En la academia Bueno Y por otro lado Mi cabello Se encarga Gloria's Hair Salon Localizada en el 9645 Del East Colonia Dry Con teléfono 407 275 6494 Donde la estrella Eres tú Y el mío también Ay tú también I gotta go back Mine already A mí se le fue el tinte Se le fue el tinte Oye y por otro lado JD Marine Ok Andale Amigo Javi Para los hombres de los botes De servicio A Yamaha Yamaha Mercury Suzuki Mercu Cruiser Y Volvo Penta Servicio de detailing Con servicio móvil Disponible Llama a Javi Al teléfono 407 223 6473 Y yo quiero Enviarle saludos A Mariteri Saludos a ellos Saludos a Javi Que siempre ellos Pues nos están ayudando De cualquier forma Otra sí Claro Miren Este es el nuevo Llama a JD Marine Tienen servicio Le dan servicio A Yamaha Mercury Suzuki Mercruiser Y Volvo Penta No botes muy grandes O muy pequeños No hay botes muy grandes O muy pequeños Claro que no Él le da el detailing O lo arregla O lo hace Él sabe Llame a Javi Una vez más Al teléfono 407 223 6473 Y ya lo saben DJ Mysterio Les manda DJ Mysterio Mysterio What's up Mysterio What's going on That was nice Ok Marco Rivera DJ Mysterio Les mande saludos De corazón Saludos Mysterio A ti y tu familia A tu hermana Saludos a todos La nena es tan grande Bueno y ahora Vamos a hablar DJ DJ Mysterio Escucha lo que te tengo Que decir en este Momentito Ahora Vamos a poner Nandito Nandito Vamos a felicitar A Nandito Nandito Straight Póngase straight Mysterio Check this out Mysterio Y todo esto Para toda Toda nuestra fanaticada Va a haber una palabrita Ahí verdad Que se va a escuchar El le va a poner un bip En cuanto salga la palabra Pero vean el nuevo video De Nandito Poder Verdad que si Así que los dejo ahí Escuchen esto Interesante Ahí viene Ya viene Ya viene Nandito Poder Tengo el poder Tengo el poder Tengo tu chía Tengo tu ex Y a tu mujer Tengo el dinero Para resolver Tengo el apoyo presidencial Para correr Tengo el poder Tengo el poder Tengo tu chía Tengo tu ex Y a tu mujer Tengo el dinero Tengo el dinero Para resolver Fernando ahora viene matando ¿Para qué vamos a hacer? Oye cuando sale el gallo La cosa se pone seria Me hablan de chavos De combos Y tú están en miseria El flow más contagioso Que bacteria Para entender lo que yo tiro Lo hace falta Como 30 enciclopedias Dile papi Que Nando viene Demasiado versátil Hoy ando en un Honda Mañana en un Maserati No sé por qué me roncan Serán brutos Serán locos Pero si se ponen brutos Los tumbo A los Miguel Cotto Con el hook Y a mi competencia Vida y salud No comparen Que ya nadie puede Con el magnitud Que Nando tira Aquí a lealtad Nadie se vira Yo nunca sueno monótono Mi flow siempre da gira Para meterle con este piquete Falta talento Y tú no le metes Me llamas que quieres problemas Tipo que pasa Taja el carete Yo nunca busco problemas Pero tampoco Cinco vale Y si crees que puedes Con el chamaco Pa' que Dios te guarde Tengo el poder Tengo el poder Pa'le juguete Si quieres joder Cuando cojo a tu casa Rompemos la cama De noche y el amanecer No entiendes cabrón Por más que le digo Que no sé que el mismo Tipo de ayer Después de luchar Para cima con críticas Te juro no Andale My God Se escapó algo por ahí I'm sorry Pero Wow Yo creo Que tiene talento DJ Misterio Le manda saludos Fuego Fuego dice Misterio A fuego DJ Misterio Así que Mira Gracias Por primera vez Que pasamos el video De Nandito Esto fue Nandito Por favor ¿Dónde grabaste este video? En mi propio Yo reí mismo En la cancha No me voy a pasar Todo el tiempo Mirando en el volvaje En la cancha 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 Creo que él tiene Muchísimo Que tienes muchísimo Muchísimo talento Y de toda esa gente Que participó contigo Tus amigos de la cancha Y yo creo que así Así debería de ser Yo me he quedado Con la boca abierta Mira dice Elizabeth Navas de Santo Dice Hola Bella Te ves espectacular Saludos Mi nieto Nando Está de show Eso vale Gracias Claro que sí Tenía que tirarlo ¿Y saben por qué? Porque es un talento nuevo Que hay que Hay que apoyar Hay que dejarlo salir Que no te quedes Simplemente Y yo ¿Cómo comienzas así Nandito? Porque yo veo Que tienes ese talento ¿Cuándo comienzas A hacer música? A mí siempre me gustaba La música Siempre me basaba Siempre Siempre Con la pan Improvisando Haciendo pistas de mano Cantando Eso vale Eso vale Ay mire Y él pegó a tocar Y rapeando Pero no Pero desde que yo empecé A hacer música Esa fue mi primer canción Esa ha sido La primer canción Éxito Oh wow Extraordinario Bueno saludos A Caripelar Racing Claro que sí Caripelar Racing Leonard Dice Marcos Rivera Y déjame decirte Misterio 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 Vamos a poner la tiraera Un ratito Si la encuentras por ahí Para que ustedes sepan Leonard Marrero dice Magda Bombi Éxito Saludos Nosotros Hace muchísimo tiempo Yo creo que está En el Acá En el board Aquí dice DJ Misterio DJ Misterio Y eso fue hecho Y tenemos a nuestro amigo Marcos Rivera Que pues hace muchísimo tiempo Que no lo vemos Pero siempre hemos querido Tener la segunda parte De la tiraera Podemos ponerlo en el remix Claro que sí Así que vamos a hacer Vamos a decir que Invitamos aquí a Marcos A que de verdad Un día de esto Pues se reúnan Y tiene que salir Algo excelente De este grupo Vamos a hacer un remix Sí Vamos a hacer un remix Un remix Claro que sí Pues vamos a escucharlo Un poquitito nada más De lo que hizo Marcos Rivera Hace muchísimos Pero que muchísimos años Aquí para Revoluciones por Minuto Lo vamos a poner rapidito Oye Aquí la mami Ya tú sabes Eso no es Eso no es Marcos ya mismo Ya mismo Ya mismo La está buscando La está buscando Sí Pero esa era muy interesante Es que está difícil Sí Está difícil ¿Verdad que sí? Quiere mi Quiere mi posición En último momento Esa es mi mitad Esa es mi mitad Eso vale Esa ahí Ahora Marcos dice Dale Here you go miss Diablo Oye Bombi Papi tú sabes que Por ahí en la calle Hay mucha pichadera Toda esa gente Que nos quieren ayudar Pero nos dicen las mentiras Seguimos pa'lante Porque tú sabes Que esto es Revoluciones Por Minuto Más da Tú sabes más Que con esto Se las vamos a dar Este es el nuevo estilo Este es el nuevo género Esto es mi estilo Soy Misterio Directamente De Orlando Tu tienes razón Misterio Por ahí hay mucha gente Que nos tiene envidia Pero tú sabes que Vamos a dejar que matan a los aplastes Revoluciones Revoluciones Por Minuto Desen cuenta Que ya no me pueden superar Trata de brillar Y yo soy tu eclipse Soy Ten cuidadito Con lo que por ahí Dicen Magda y Bombi En esto Son los propietarios Paguen la renta Y no me digan lo contrario Que van que ronquen El sueño No me han quitado Seguimos chileando Mientras ustedes Están frustrados Quieren mi posición Y no pueden Quieren tomar En mi vida Wow Wow Señoras y señores Esto hace muchísimos años Pudimos hacer una tiraera Y ahí estoy brincando Gracias a Misterio Gracias a Misterio Por eso Fue extraordinario Y a poca A poca Un gran Momento Que pudimos pasar Miren Dicen Todo el mundo Marcos dice Ricardo dice Pero si no lo hemos conocido En eso Si, si, si Eso es algo que hicimos Pero Es en buena Es para Llevar tirada Mira lo que escribe León León dice En serio Esa eres tú Magda Pues si Esa soy yo Exactamente Y eso Le debemos Todo eso Es oficial Flebur Acaba de explotar Ay Dios mío Si claro que si Marcos Rivera dice Ahora salimos Con nueva música Que bueno Eso vale Ves y tanto Guepa Magda Fuego Misterio I'm gonna give you a call Bueno La música está buena Pero tengo algo más Estamos El Dream Machine Repartió el bacalao anoche Para Dream Machine Repartieron el bacalao Sí Repartiendo Para todos También 707 707 Para Dream Machine Algo extraordinario Saludos a kilo Se lo merecen Yo le deseo Muchísima Pero que muchísima suerte Y eso es el principio Como le puse yo a él Allí Le escribí un comentario Que es solamente El principio Eso es una probadita Que le están dando Al Dream Machine Y por supuesto Kilo Racing Sí Kilo Racing Este Cold Blue De Miami Saludos a ellos Entraron a la zona De 7 segundos Saludos a todos ellos También Está bueno Hace calorcito Pero la cosa Se está poniendo buena La fiebre ya viene Qué bueno Qué bueno Seguro que sí Sí Apoyen Apoyen Sí Rapidito Así dice Leyendas Boricua Dice Sábado 8 de julio 2007 Nacionales Del año 2017 Sobre 40 categorías Retos Camaro Versus Mustang El trofeo de autos Hasta el 20 18 Reglas No slick No head No headers Abierto Abre los portones A las 12 Muchas gracias Muchas gracias Dragley Escribió algo Bastante ahí Si se quieren comunicar 787 312 3774 También saludo Al grupo del Jerry Que estuvieron anoche Probando la pista de Orlando Parece que tuvieron Un par de percance Pero eso no es nada Este Para adelante Saludos a todos ellos Saludos Muchísimas gracias Muchísimas gracias A toda esa gente Que está ahí Escribiendo ahí Dice Te quedó muy bien Magda Te puedes buscar En ese ambiente Te la puedes buscar Bexy Santos Te dije Necesitas otra hora Esto está bueno Mildred dice Mildred Guzmán León Dice Bombi La Casa Bella Se raspó Un 7.8 La Cosa La Cosa Bella La Cosa Bella La Cosa Bella La Cosa Bella Eso está bueno Marco Marco 407-260-0000 El número a llamar 407-260-0000 407-260-260-0000 407-260-0000 Queremos la llamada de Marco Vamos a ver si la llamada por ahí El número lo tienes en pantalla Lo tienes en pantalla 407-260-0000 407-260-0000 Bueno y recuerden que Ingrid's Boutique En lo que él marca el número ¿Verdad? Están localizados En el 602 de la East Vine Street En Kissimmee Con teléfono 407-218-1600 Búscalos Hacen quinceñeros Bueno Tienen ropa para quinceñeros Prom Gala Para todo tipo de evento Asesoría Que llamen de nuevo Por favor Se cayó Vamos a coger la llamadita Sin preguntar Ok 407-260-0000 Tienen talla del 0 al 24 Sistema de Lay-Away Ingrid Boutique La puedes encontrar en Facebook A través de tu variedad Boutique Y por supuesto pues Gloria Hair Salon Localizada en el 9645 Del East Colonia Dry Con teléfono 407-275-6494 Saludito a Chujito Que cumpleaños O ayer cumpleaños Saludos a él Chujito Morán De La Piedra de Puerto Rico El chofer de las motoras De Boucher Racing Team Saludos a él Y toda esa gente Que están por ahí De cumpleaños Saludos Saluditos para todos ellos Me acuerdo que sí Buenas tardes Adelante Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes DJ Misterio Eso vale Ahí lo tienen señores Y señoras El chico que La mente maestra La mente maestra Detrás de la tiraera De Magda Bueno no Estábamos apagaditos Un par de años Pero ahora estamos Otra vez trabajando En la música Gracias a Dios Por toda la gente Que me han dado El apoyo aquí en Orlando Eso vale Que bueno Que bueno Y ya tú sabes Y ya escuchaste Anandito Que clase de talento Tiene Ustedes saben Que yo apoyo El talento nuevo Tú sabes Que hay que hacer El misterio El remix Con eso Y eso fue lo que yo le diría Que es el remix Claro Claro Sí Y qué bueno Qué bueno Escucharte Y qué bueno Que estés de nuevo Apoyando el talento Del patio ¿Verdad? A nuestros chicos Y sabemos que Nandito Nandito Así que abre Ojo Ojo con Nandito No vamos a ser largo Vamos a ser largo Vamos a pasar por allí Él tiene muchísimo talento Misterio Y ahí lo tiene Viale salud ¿Cómo está? ¿Todo bien? También tenemos que Que hacer la tiradera nueva Desde 2017 Tú sabes que eso Tiene que venir También quiero darle Las gracias a ustedes Porque ustedes fueron Los primeros Que me dieron La oportunidad Para empezar En las radios Después tuve yo El show mío En Orlando Eso es así Y después Ya ustedes saben Ahora estoy Retirado de las radios Por un tiempo Pero vengo para atrás Con lo mío Algo nuevo Y ya tú sabes Vamos para adelante Hasta la semana Que viene ¿Verdad que sí? Claro que sí Bueno pero ya tú sabes Que tienes aquí Unos amigos Y siempre Revoluciones por Minuto Está abierto Para Marco Rivera DJ Misterio No y la nena Es tan grande La nena es tan grande De la Misterio Sí ya tiene La grande Tiene 10 La chiquita Tiene 8 Pero tengo Un party grande Que quiero invitarle A ustedes En septiembre 9 Mi hermana Wanda Rivera Se casa Se casa Wanda Si se casa Mi hermana Y los quiero invitar Para que vengan con nosotros Y disfruten con nosotros No no hay problema Misterio Come in Menander Nos vamos Come in El pernil y todo eso También apoya Y le da mucha promoción A un talento nuevo También que está saliendo ahora Vamos a ver si No 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 Ponemos el contacto Y ayudamos a estar aquí Comigo de ustedes Sí sí no Vamos a regalar eso Yeah Nandito Claro que sí Nandito va para la boda También conmigo Me lo voy a llevar para la boda Claro Dale que yo tengo ahí Un par de chamaquitos Que van a cantar Los ponemos a cantar también Yeah 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 Lleva todo Claro Deal Deal Gracias Marcos Dale Gracias Misterio Que Dios los bendiga Gracias De nada De nada Bueno pues que chévere Porque ahora mira Vamos a Fíjate que yo siempre he creído Que el reggaetón La fiebre Siempre pega Un poquito ya ¿Qué tú crees Nandito? Nandito Algo de la fiebre Va a que sentarnos Y analizar algo Y poner para el dedo Nandito es de los que ellos Tú le das un ratito Y tú le dices Hazme algo para revoluciones por minuto Y él lo hizo Porque te acuerdas la otra vez Sí los otros días Él me hizo algo Y él No sé Yo no tengo ese talento Yo te admiro Por eso te quiero Es el baloncesto Es la cancha Es la cancha Es la cancha Bueno muchísimas gracias A todas esas personas Que están en sintonía A través de Facebook Y pues ¿Qué te digo? Que se quieren comunicar Con Premier Financial Solutions Por favor Llamen al 407-440-1010 Ya yo lo tengo memorizado Los premios Y le quiero Más Le quiero una cosa más Felicitada Luis Daniel De Deltona El dueño de la mil La Rastri Hicieron este 8 y pico Felicidades a ellos Y para adelante Y olvides de los envidiosos Que esa gente no tiene Ni una bicicleta Salud y para adelante Qué bueno Qué bueno Pues ¿Qué les puedo decir? Los premios Paoli Premios Paoli El día 27 Mayo 27 Queda sábado Por favor Vayan a la página PremiosPaoli.com Y voten por el show radial del año Revoluciones por Minuto Los quiero muchísimo También en esto Está nuestro amigo Alspisa Rubén Camacho Nos ha apoyado Durante 13 años Lo tengo que decir aquí Y ya Si yo no gano Yo soy ganadora Porque ya estaba compitiendo Llegaste ahí a la altura Esa llegaste Ok Eso es así ¿Qué dice aquí? GTG's Car Show Good to go Mayo 27 Ah también Car Show Yeah No se lo olvide Claro que sí Si yo lo pone ahí Yo no sé qué significa GTG Good to go Bueno El día 27 también El comeback De Lakeland De Lakeland Así que apoyen Digan presente Calabazos Tenemos una llamadita Vamos a cogerle Landitos rapidito A ver quién está por ahí Adelante Estás en el aire Rapidito Buenas tardes Buenas tardes Muchachos Oh my God Javier Ortiz Javier Ortiz Dream Machine Claro que sí ¿Cómo están? Oye Javier Debes estar con los dientes fríos Un poquito sí Gracias a Dios Estamos ahí Un poquito contentos Con los numeritos Eso vale Se lo merecen Que ha venido trabajando En la máquina Cuéntanos un poquito De la máquina Del Dream Machine Lo mismo de hace Seis años Pero con un poquito Más de power Ahora Y por supuesto Pues las mentes Maestras detrás ¿Quiénes son la gente Que te ayudan Javier? Ya tú sabes Mi sombra Che El equipo Trabajo Kilo Y los secuaces Allí Saludos a todos Sí Estamos ahí Gracias a Dios Cambiaron los números Y estamos Más que contentos Con lo que está pasando De nuevo ya Que estamos Constantes Ahí Bregando con el carro Ya mismo están los seis Ya mismito Ya mismo Perteneces al grupo Con calma Con calma Llega Así es que Eso se va a ver Este año ¿Verdad que sí? Si tú sabes De números Lees todo ahí Y los papeles Dicen otra cosa No los tocó Sí, sí, sí La matemática No miente Exactamente Pero eso no lo hablan Ellos hablan las otras cosas Eso es así Eso es así Pero qué bueno Que vas a seguir Y viene para el evento Del England Por supuesto ¿Verdad? Exactamente Sí Vamos a darle El comeback A calabazo Allí a divertirnos rato Si Dios quiere Haremos allí presente Eso vale Ok Bueno pues qué bueno Saluditos para todos ustedes Los queremos mucho La próxima vez Pues queremos sentarte En la silla caliente Este Javier Y que estés aquí con nosotros Para hablar un poquito más De ese Dream Machine Que nos ha dado Tanta, tanta alegría Y tantos sustos a veces Eso es así En el Vamos Ahí trataremos un día De estar por ahí Bueno pues Muchísimas gracias Y nos vemos en la pista Muchas gracias Saludos Buenas tardes Buenas tardes Bueno señoras y señores Ya nos queda tiempo Mara más Nos vemos la próxima semana Y nos vemos en el Paoli ¿Verdad que sí? Así que muchas gracias Nos vemos en la pista Cuidado con las motoras ¡Suscríbete al canal!